Es para la gente de San Andrés Salud Uy, uy, uy Ah, u, ah U, ah Salud Ramón La bochecita Maritales Cuidado Porque llegó Y que llegó compadre Hola compadre Que soy un tremendo Me dice en esa mano Porque cuando yo tengo Una mamá para la mano Tal vez era por eso Que soy una mamá larga Porque con mi novia No recito de tocarla Pongo la mamá aquí Pongo la mamá allá Mi novia azuleta Que me arruinza me mira Pongo la mamá aquí Pongo la mamá allá Me dice que era quieto Que viene mi mamá Desde aquí en el cine Me conocen buena vida De que la vida me diga Que me lo van a ganar De que la policía Me invito a obligación Yo creo que le mando Otra buena selección Pongo la mamá aquí Pongo la mamá allá Mi novia azuleta Que me arruinza me mira Pongo la mamá aquí Pongo la mamá allá Me dice que era quieto Que viene mi mamá Ah, ya te siento Pongo la mamá allá Ay, ya te siento Con la mamá allá Con la mamá allá Y en contra de la calva La noche arrepentido, se la pinta me da Dios Y así como te digo, porque solo tengo dos Poco la bala aquí, poco la bala allá Mi novia es de maleta, que vergüenza me da Poco la bala aquí, poco la bala allá Y se entreguen los que viene mi mamá Poco la bala aquí, poco la bala allá Mi novia es de maleta, que vergüenza me da Poco la bala aquí, poco la bala allá Y así como te digo, porque solo tengo dos Poco la bala aquí, poco la bala allá Y así como te digo, que vergüenza me da Quiero una cultura pobre, quiero ser como nada de lluvia Bonita callarra de luna, de la coste y miel El amor que se le entrega todo, lo ha visto sola su vela Pero al día mi amor su cuenta, que tu besada se entregó Mamá soltera, no tengas pena, ya está dormida, besas a Dios Mamá soltera, que por tan mucho, te lo querías, dite por amor Mamá soltera, y el bendecido, y contra quien sea, ahora ya es tu sol Ella era una muchacha pobre, era rica de conciencia Tu padre no quiere pelear, si es que lo traicionó Tanto lo que fue engañaba, uno no me hacía principio Pero creo que tu fuente será, uno no me ha sucedido Mamá soltera, no tengas pena, ya está dormida, ya está dormida Mamá soltera, que por tan mucho, te lo querías, dite por amor Mamá soltera, y el bendecido, y contra quien sea, ahora ya es tu sol Mamá soltera, y el bendecido, y contra quien sea, ahora ya está dormida Por cuanto a pilotar, por cuanto a pilotar, que no se puede rebajarle ahí, que no se puede que no se puede, que no se puede, que no se puede pilotar, que no se pueda pilotar de doce baile, de doce baile, a doce baile atón de la Запora, fórum roelando atón de la censura y atón de la Ganget el como muñeto, a doce la censura y atón de la censura y atón vamos muriendo atón de la censura y atón de la censura y atón cantando Música 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 Que todo caballito que sabe bailar, que todo caballito que sabe bailar, que todos los ríos se digan a pasear Que todo caballito que sabe bailar, que todo caballito que sabe bailar Que todo caballito que sabe bailar, 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 que todo cab No te dejaré de amar, como me duele terminar No te quiero ver llorar, dame un beso y me adiós Todo tiempo pasará, aunque te caiga y no volveré No te buscarás jamás, no te dejaré de amar para los dos No te dejaré de amar, dame un beso y me adiós No te dejaré de amar, dame un beso y me adiós No es tu amor y no puede ser, que con mi culpa se acabará No te dejaré de amar, como me duele terminar No te quiero ver llorar, dame un beso y me adiós Todo tiempo pasará, aunque te caiga y no volveré No te buscarás jamás, no te dejaré de amar para los dos Yo lo que te caiga y no volveré No te dejaré de amar, dame un beso y me adiós No te dejaré de amar, dame un beso y me adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí de lo lindo que es el campo Oiga y puedo vivir, oiga y puedo vivir solo a quien yo quiero tanto Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así Cuando yo te volví a visitar el centro no se llena así De donde el pueblo salí, de donde el pueblo salí, con Dios siempre que lo canto Por ellos es que la ciudad, por ellos es que la ciudad, no la cambio por mi pueblo Cuando yo volví a visitar el pueblo por donde nace, cuando yo volví a visitar el pueblo por donde nace Arrega el sabor, como la orquiza, si quieres ser, si quieres ser Cuando yo volví a visitar el pueblo por donde nace, cuando yo volví a visitar el pueblo por donde nace Música 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 Cuidamos a todas las personas que pueden ser Ahí empiezan a bailar y a gozar Amigos de la Estanzuela Con cariño Salud para Mari Ahí para Mari y Lárez Salud Bueno, buenas noches para todas las familias Lárez Recordando, recordando Dale, preciosa Venga, bailar, góname Movite al nuevecito Ándale, goreira Venga, gozago el limón Movite al nuevecito Mое de Mabe, 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 mabe Mabe, mueve, mueve, Wrestling, �ies Mabe, mabe, mabe Mabe, 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 mabe Mabe, mabe, mueve, Mingis, digis Mabe, 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 mabe Mabe, 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 mabe El Chiquis El Chiquis El Chiquis El Chiquis El Chiquis Salva en la familia Phillips Ajá Ándale preciosa Que venga a bailar con la vida Fomidia duermecito Ándale gordita Que venga a bailar con la vida Fomidia duermecito 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 Ahora manglala Sí Ahora manglala Sí Los ciudadanes Como nunca Y ahora mandala, sí Aracula, no Y ahora mandala, sí Aracula, no ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música